Los 110 dispensadores estarán ubicados en parques, universidades y establecimientos nocturnos. Cada condón tiene un costo de 500 pesos. La gente tenga acceso a bajo costo, pero además en espacios estratégicos para que en cualquier momento que lo necesita pueda tener acceso a ellos y protegerse durante sus relaciones sexuales. Adicional a estos dispositivos, hay otra campaña donde entregan preservativos gratis. En los colegios, en las viviendas, en los espacios públicos, donde también enseñamos, educamos sobre unas adecuadas prácticas sexuales y también entregamos preservativos de forma gratuita. El propósito de esta iniciativa es disminuir los índices de enfermedades de transmisión sexual. Identificamos que ha venido aumentando tanto infecciones de transmisión sexual como sífilis, como clamidia, como el VIH. También evitar los casos de embarazos no deseados. ¡Gracias!